Imagina que por solo un cambio todo sea diferente a la línea original. Todo empieza con el Titan Televisión, diciéndole al G-Man que no va a escapar. Este mismo llama a sus aliados Toilets, para que derrumben a Titan Speaker y Cámara. El Titan Televisión activa su pantalla, y le traen lentes al G-Man para defenderse. Este mismo ataca toda potencia a los Titanes Televisión Speaker y Cámara. Las bocinas llegan a acoplarse al cuerpo del Titan Televisión, para mejorar el ataque de su televisor. G-Man es derrumbado pero un G-Dito y Led llega, y le quita las bocinas al Titan Televisión. Y aquí empieza el fin de los Titanes. Recibe las mejoras, lanza una bola de energía, derrota al Titan Televisión, vuela y medio mata al Titan. Speaker-Man agarra al Titan Cámara y lo tumba al piso. Obtiene todo su cuerpo robótico y sonríe. Antes de partir y matar al Titan Cámara, él mira a la Cámara Woman. En forma de decir tus Titanes no pudieron contra mí, y griega se va en una cortina de humo. ¿Qué les pareció este video? Si les gusta denle like por más. Nos vemos pronto, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!